Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca anuncia al tanque Morales como director técnico interino. Toluca hizo un movimiento justo cuando el torneo regular se encuentra en su recta final, ya que le dio las gracias al director técnico del primer plantel, Ignacio Hombrez, y nombró como estratega interino a Carlos María Morales para que cumpla con los compromisos que aún le quedan a los choriceros en esta apertura 2023. El Deportivo Toluca Fútbol Club informa que a partir de hoy el profesor Carlos María Morales Maeso asume el cargo de director técnico interino de nuestro primer equipo. Tenemos plena confianza en su liderazgo, trabajo en equipo, mentalidad ganadora y capacidad para encabezar este nuevo reto. Se puede leer en el comunicado que el equipo del Estado de México compartió en sus redes sociales. Como ya se acerca el cierre del torneo para dar paso a la liguilla, a Toluca le faltan algunos juegos para completar su calendario, y sus rivales son Atlético de San Luis y Puebla en el Nemesio X, mientras que visitará a Santos y Mazatlán. Por otro lado, Nacho Hombrez habría negociado a espaldas del Toluca FC. De acuerdo a los primeros reportes, Hombrez y la directiva toluqueña tuvieron una reunión para aclarar algunos puntos después de la derrota ante el Club León, misma en la que se expusieron algunas diferencias que a la directiva no le habrían agradado. Entre ellas, supuestas negociaciones del entorno de Nacho Hombrez con otros equipos. Según el reporte de Fernando Esquivel, ese detalle no habría agradado para nada a la directiva Escarlata, la cual ya le había comunicado a Hombrez que la única manera de que aseguraría su continuidad en el clausura 2024 sería con un campeonato. En contraparte, el periodista Ignacio Suárez asegura que el despido de Nacho solo obedecería a un rompimiento de la directiva debido a un reclamo de los dirigentes por no hacer rendir a un equipo al que se le invirtieron varios millones en refuerzos, todos pedidos por el entrenador. Previo al cese de Nacho Hombrez con el Toluca, el nombre del mexicano solo había sido relacionado con la selección de Costa Rica. Incluso se supo que durante la semana anterior, algunos directivos ticos estuvieron en México y tuvieron charlas con los agentes del entrenador. No obstante, los últimos reportes indican que la federación costarricense ya tiene muy avanzadas las negociaciones con el argentino Gustavo Alfaro. Otra de las opciones que manejan en su agenda en cuanto a la Liga MX de momento son solo especulaciones en donde el nombre de Hombrez ha sido relacionado con Cruz Azul, Atlas y Santos Laguna, clubes que no han tenido un buen torneo y donde sus entrenadores podrían terminar cesados a finalizar en la apertura 2023 de la Liga MX. Ya por último, Toluca buscaría nuevo director técnico con perfil europeo, quien llegará. La directiva de los Diablos Rojos del Toluca ya busca nuevo director técnico para el próximo clausura 2024 de la Liga MX y no descartan el hecho de poder contratarlo para que cierre este mismo torneo, sustituyendo al uruguayo Carlos María Morales, quien se quedó como entrenador interino por los siguientes dos partidos tras el cese de Nacho Hombrez. Pese a la intempestiva decisión de cortar de tajo el proyecto de Nacho Hombrez, la directiva ya tenía preparado el perfil de sucesor de Nacho, pues era casi imposible que continuara para el siguiente torneo como técnico de los choriceros, ya que solo el título le garantizaba cumplir con los últimos seis meses de su contrato. Con este panorama, la directiva del Toluca ya estaba revisando opciones y de acuerdo al reporte de Ignacio el Fantasma Suárez, los Diablos buscarían un técnico con perfil europeo, aunque no necesariamente nacido en el viejo continente, es decir, solo experiencia de haber dirigido en Europa. De momento no hay nombres en concreto y son pocos los técnicos que conocen el fútbol mexicano y han tenido experiencia europea, los que podrían aterrizar en el infierno del Toluca destacando el nombre del mexicano Javier Aguirre, hoy contrato con el Mallorca de la Liga de España. Otros europeos que ya han dirigido recientemente en México son Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.